Vamos allá contra la líder de este Nos ha llevado pelmazos Así que vamos a darle con todo nuestro poder No ha aceptado, duelo, golpe roca Y me duerme Se ha despertado Y me paraliza Me duerme, me paraliza ¿Esto qué es, tío? ¡Olé! ¡Ahí está! ¡Combia atrapado! ¡Soy! ¡Vamos! ¡Ese va que te sigue atrapado! ¡Pokémon! ¡Otra Peliza Sagrada! Muy buenas a todos ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos Un día me subimos a mi canal Yo soy ChuggerFenix Y bienvenidos Al capítulo 71 De Pokémon Gear Gold Random Lock Extremo Bien, vamos a continuar Con la serie del día de hoy Bien Tenemos a Pinzitas, Warrior Brujo Patada, Caballito y Monster Para quien no lo quiera ver Esta es la composición del equipo Con 7 vidas Medalla Alma, Medalla Trueno Y bueno Tenemos aquí Un resumen por encima Con Monster Con corto vacío, Arraigo, Golpe Roca Y Golpe Cabeza Tenemos A Pinzitas Con Suf, Golpe Umbrio, Calvenenoso y Buena Baza Tenemos a Brujo Con Picoteo, Encanto, Cabezazo y Deseo Tenemos a Warrior Con Tóxico, Balanchas, Residuos y Barrera Tenemos a Caballito Con Sur, Llamarada, Pulso Umbrio y Hoja Pirada Y tenemos a Patada Con Chispas, Triturar, Aero Chorro, Picadura Bien Vamos a ver que objetos tienen Están bien Vale, yo creo que sí, ¿no? Bueno Level Cap Vamos a ver que hoy vamos contra Misty Así que Eh Líder Del gimnasio Misty Vamos a ver Que nivel de Level Cap tenía Y era nada más y nada menos Que El Eh Lo tengo por aquí Aquí está Eh Por aquí, por aquí Bueno ¿Dónde estás? Ah, aquí Eh Nivel Cincuenta Y cuatro Así que Level Cap Brujos Están bastante bien Que es el último Ok Y los demás Como ya habéis dicho Tenemos que subirlos Poquito a poco Porque los demás Están correlativamente Parecidos Así que bueno Vamos allá Eh No sé cómo va a ser La verdad Así que bueno Lo que yo he pensado Es ir con Monster Como estoy subiendo de nivel Y usar a pincietas también Por nivel 54 El resto tendré que subirlos Con los entrenadores Así que bueno Vamos allá Ah Se me olvidaba Tengo Eh Un Restoratodo Y Bueno No revivir Es por lo de la ceniza sagrada Pero no son vidas ¿Vale? Simplemente sonreír Por si quiero revivir Algún Poké durante el combate Que me haga falta Aunque pierda La vida ¿Vale? Y la hierba Revivir Que esa sí Se considera una vida Que me salió Durante el juego ¿Vale? Caramelo raro Y Ya está ¿Vale? Así que en el momento Temos siete Y un casual de ocho ¿Vale? Como mucho Vamos allá Aquí están Los NFC's Vamos Soy el primero Ven por mí Vamos allá Un Skiplum Un Skiplum Otra Roca Falla De primeras Me meto un Paralizador Y encima Falla El golpe Roca Esto se puede venir fuerte Tumba Tumba Roca Le baja La velocidad Y vuelve A fallar Hostia Menos mal Que me quita poco La presa Menos mal Ya era hora Con el perroca Obviamente Ahí está Charizard Charizard What the fuck Velocidad extrema Sigue paralizado Paz mental Sube el ataque especial Y la defensa especial Yo ataco por físico Vale De un golpe Un criticazo Eso es Vale No puede ser ¿Qué es lo que dice? Misty dice que ha mejorado mucho en los últimos años Que era lo justo que yo quería Pero sigue habiendo entrenadores muy fuertes por ahí Vos sí Voy a A curar Que el monstruo está Tocadito Con paralizadora I don't like No puede ser ¿Cómo puedo batallar a esa, tío? Aquí, ¿no? Quiero batallar a la misma lo que pueda Con los gimnasios Porque, claro, el resto Me da igual Porque tengo que ir hacia el líder Siento haber estado fuera Ahora a lo nuestro ¡Megadion! What the fuck Le ha quitado media vida Con una defensa Entonces una... Lo va a reventar El siguiente golpe Está clarísimo, ¿no? Todo el mundo lo sabe ¡Ah! ¡Fallado, tío! ¡Tanta feroz! Y encima es super eficaz Bueno, menos mal Menos mal Menos mal Que Monster es una bestia Nivel 53 Me rindo He perdido Estoy nadando tranquilamente Ok En la natación No solo importa Lo rápido que se nace La elegancia También desempeña Un papel fundamental Roselia Bueno, yo sigo conmigo Y perroca ¿Eh? Top fuertote Al ataque Y listo He perdido Muy elegantemente Parece que un truso Se ha infiltrado En el gimnasio ¡Qué mal, ¿no? Un poco de reposo En la piscina Hace ya que tenga El ánimo De las nubes ¡Magmi! ¡No acepta El gol perroca ¡Magmi! Un golpe de cabeza ¡Ahhh! ¡A toquecito! ¡Venga, le corte vacío Ahí, fuerte Venga Parece que el ánimo No lo es todo Pues me daré un bañito Los maridos Tenemos que nadar Con soltura Espero que no te piden Este nado Tan espectacular Que tengo Un matchup Y ese que se va ¡Belipe! ¡Belipe! Ese aguantado Soy de Lo siento, Periper. Ni me inmuto, soy la calma de Personificada. Voy a curar los Pokés. ¡Vamos a ver cómo desempara el combate contra el gimnasio! Vamos a ver cómo desempara el combate contra el gimnasio. ¡Celeste! Vamos a guardar, por si acaso. Te estaba esperando, Pelma. Seguro que tienes muchas medales de yoto, pero no me subestimes, en absoluto. Mis Pokémon de tipo agua son fuertes. ¡Vamos allá contra la Líder Misty! ¡Nos ha llevado pelmazos! ¡Así que vamos a darle con todo nuestro poder! ¡Un glamiado! ¿Por qué no tienes el fondo azul? ¡Que es tu gimnasio azul! ¿Por qué lo tienes en amarillo? ¡What the fuck! ¡Guelpe roca! ¡Ahí está! Primer Poké de un tiro se ha debilitado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a sacar a Dodú! ¡Ahí está! ¡Nivel 52! ¡No afecta a Dodú! ¡El golpe roca! ¡Y me duerme! ¡Fu alltid! ¡What the fuck! ¡Está dormido! ¡¿Qué... ¡Que ataque vas a hacer estando dormido?! ¡Pura neblina! ¡Aguanta por diosソ! Ha bajado el ataque especial ¡Se ha despertado! ¡Colpe a cabeza! ¡Me paraliza! ¡Me duerme! ¡Me paraliza! ¡Esto que es, tío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Está utilizando carga! ¡Se está subiendo el ataque en la defensa especial! ¡Vamos! 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 ¡Espero! ¡Seguimos con nuestro Poké paralizado! ¡Reducion! ¡Hostia! ¡Esto va a ser el duelo japonesito de Chansey! ¡Porque está paralizado! ¡Como haga otra reducción, me vuelvo loco! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Pégale por cojón! ¡Seguramente va a follar todas! ¡Ojo aspirada! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Otra vez ha fallado! ¡Y va a follar! ¡Y vuelve a follar! ¡Otra reducción! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma Sego el perro que ha matado por tu madre porque la reducción está activa! ¡Ahí está! ¡Lotard! 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 ¡Tiene Pokémon de mierda la dos, la Misty! ¡Tiene Pokémon de mierda la Misty! ¡El Más igual nivel 54! No se te da nada mal Claro que no Vas a ser la pelvaza tú Terrible Hostia, como es muy eficaz Pero como es pequeño, no le hace ni cosquillas Golpe roca, reviéntalo De un golpe Vamos, vamos, eso es Pues hasta aquí hemos llegado Es realmente genial Reconozco tu gran experiencia Aquí tienes la medalla de cascada Vale, dejadme que ponga la medalla de cascada En el Splash, el Wallpaper Imaje, fondo Vale, como lo queréis llamar En la zona de medallas, obviamente Ahí os va Aquí está ¡Gracias! 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 Y ahí va a aparecer En 3, 2, 1 ¡Ahí está! Pues ahí le tenéis Dice Y voy a darte algo más Toma esto como recuerdo Nuestro combater MT-03 ¿Qué cojones es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! Hidropulso. Es un movimiento que en ocasiones puede llegar a confundir al oponente. Algo como tú, que has salvado a todos los combates desde Yoto hasta aquí, sabrá hacer buen uso de él. MT-03, que es... Temolisión. Potencia 85, y puede quitar pantallas de luz. Y es físico, ¿eh? ¿Quién era físico que no tenía...? Bueno, menos el menos los dos dos, que no es antes, y este tampoco. Este es especial, este ya tiene ataques físicos, este también me la suda completamente de emolición. ¿Cuál era el ataque del otro, que era casi todo que sí? ¿Tierra Viva era? Yo primero era, ¿no? No, yo primero no es. ¿Gana a Dragón puede ser? ¡Gana a Dragón! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Qué tipo de mar! ¡150! ¡Hato solamente brujo! ¡Hostia! ¡Pues viene de puta madre, eh! Sí, 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 sí. Me encontré uno de 145, cabezazo, encanto para bajar el ataque, el deseo para tal, cabezazo, 150... No, no me viene, no me viene bien. Eh... Sí, no aprende. No aprende, os cuento porque pues ya tiene una de 145, se da la mano, 145, 150, me da igual. Eh... Hay muchos tratamientos fuertes de otros, ¿no? Algún día aprenderé el viaje como tico, me traigo entre los más fuertes. ¡Perfecto! Pues ya tenemos la medida de casqueda. Así que, bueno, ahora vamos a mirar en qué destino nos toca, ¿vale? Nos queda medalla roca, medalla arcoiris, medalla pantano, medalla volcán y medalla tierra. Vamos a ver qué nos toca. Vale, vamos a ver. Eh... Gimnasio... Roca. A ver, medalla, 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 medalla... Volvemos a empezar. Encanto... Eh... No lo encuentro, tío. A ver... A ver si ahora... Oro, hierarcoil y plata solsilver. Aquí está. Nivel 54 también. O sea... Que hay gimnasio, Sabrina. Y la otra, me olvida, ¿no? Nivel 55, que es Sabrina. Y... Pues... Medalla arcoiris, medalla arcoiris. Gimnasio azulona. Aquí. Nivel 56. Y el resto ya, 50 y pico, que es la volcán, ¿no? Y luego vamos a ir a la tierra. Vale, vamos a la de Brock. Tenemos que ir a la de Brock, así que vamos a un poquito más, como nos quedan 10 minutitos todavía. Vamos allá. ¿Por dónde vamos a la de Brock? ¿Por dónde creéis que podemos ir, tío? ¿Podemos ir por el Monte Rock? ¿Por el Monte Moon? Pregunto. Parece que no, ¿no? ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Un combi! ¡Pokémon de chorra! ¡Nah! ¡Un Ultra Ball! ¡Y se escapa! ¡Se escapa a nivel 5 con un Ultra Ball! ¡Est ¡Que no se mete! ¡Se combia ahí! ¡Bueno, que no se mete! ¡Es macho! ¡Encima no puede ni evolucionar! ¡Hola, tus cojones! ¡Como coja ese Poké, soy la bota! Es que recordemos que solamente el hembra puede evolucionar, ¿eh? ¡Olé! ¡Se ha ir aspirado, que no me hace nada! ¡Olé! ¡Ahí está! ¡Combia atrapado, soy! Le voy a llamar Maya, la de la abeja Maya ¡Maya! ¡Ahí! ¡No se puede ir por aquí! ¡Vale! ¡Tenemos que ir por... ¿Por dónde, tío? ¿Por dónde, tío? ¿Qué pasa? ¡Ya no! ¡Está despierto! ¡Te acuerdas de Luddy! ¡Luddy, luldy, luldy, luldy! ¡Ya está, fuera! ¡A ver, mapa! Podemos ir aquí... ...por aquí... ...pero sin luchar con este, ¿vale? Este no luchamos. Tenemos que ir desde Fusia haciendo así... ...pasando por Islas Espuma... ...yendo por aquí... ...y yendo para arriba. Es que otra forma... ...porque por el monte... ...por aquí no puedo pasar. ¡Ah, no! ¿Tú sabes por dónde? Por la Cua Adigle de Ciudad Carmin. ¡Despierto el Snowlight y ya está, tío! ¡Hostia! Espérate, que voy para allá. Sí, 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 sí. Y de paso, pues, hago la... ...la ruta subterránea. Que no la hemos visto, la ruta subterránea. Hemos ido por la otra parte. No creas que estoy haciendo nada sospechoso, sooso. En lugares solitarios como este... ...es un rinice panda de maleantes. Con ganas de causar problemas. A todo el mundo, mundo, mundo. Por eso el hombre de Furioso está vigilando, vigilando. Que no pasa nada, nada, nada. Entonces, tránea hay mucho eco, eco. ¿Sabe quién me recuerda? A la que se avecina, tío. No. Perdón. A la serie del pueblo. Que hay uno que dice... Aquí hay mucho, 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 mucho. Venga, venga, venga. Quiero cobrar, 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 cobrar. Pues sí, igual. Igualito. Vamos a pelear. Unas pocas maletas y mis queridos Pokémon... ...es lo único que necesito para lanzarme en la aventura. ¿Estos no luchamos? ¿Os acordáis que os lo saltamos porque necesitamos ir contra la de Fusia y buscando a Misty? ¿Os acordáis? Y que me salté dos pokés porque necesitaba ir al level cap. Pues eso. Y ahora luchamos porque necesito liberar los tres pokés más estos dos. Ahora sí no hay problema. Nivel 54 sigue siendo level cap de Brock, así que bueno. ¡Qué mal! He perdido yo. Entre los dos vamos a hacer que sufras una derrota memorable. Dice que vamos a saltar al Betún. ¡Dialga y Corpus! ¡Si el otro hubiera sido un legendario, yo me parto la polla ya! A por Dialga, pero del tirón. ¡Hombre que no! De ataque, falla Dialga, perfecto, paralizador. ¡Venga, te va, por favor! ¡Una menos! ¡Aquahora! ¡Se la tomas por el culo! ¡No! La que ha sido memorable ha sido nuestra derrota. Pues la del betún somos nosotros al final. Me voy de picnic, ¿sabes por qué? Porque te gusta ir de picnic. Tuve una respuesta. ¡Hirachi! ¡Atadura! ¡Hostia! 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 ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Vamos! 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 ¡Esto es! ¡Vamos! Si no, la atadura se iba a la mierda, tío. Pincita, nivel 54. No lo haces nada mal. Pues me doy de picnic porque me encanta sentir el olor del viento. ¿Qué? ¿No te parece la razón suficiente? Pues no. Pues no, porque no me salen los cojones. Ya, estuve bien por tu piso. Bien por tu carajo, si se va de picnic o no. O sea que... Vamos a comprar un trago. Hola máquina, ¿qué pasa? ¿Cómo va la costa? La ve ultra bolsita. ¿Cuántos tengo? Tengo 135.000. No he gastado ni un duro, vaya. 118.000. Viene de puta madre, mira. Compramos. Ahí está, continuo ultra bols. Qué bonito. Mira, a ver, a ver, a ver qué bonito. Y algún cuerda huida, ¿no? En plan, para salir de la cueva y esas cosas. No voy a comprar nada de pociones, su puta madre, porque estamos en un bloque, así que bueno. Eso no me interesa. Más repel igual sí, para los pocos más salvajes. En la cueva. Voy a comprar, no sé, ¿cuánto es? 16.000, 18.000, mira, 24. Voy a comprar 10. Hay que comprar unas cuerda huidas. Venga. 10.000. 10.000. No, voy a comprar 5.000. ¿Para qué tantas? Ahí. Ya llevo 13, así que me la pela. ¡Me la pela! Y cuando está el Pokémon de ruta, van a salir todos iguales a la cueva de iglesia, así que... Viene bien. ¿Has conseguido alguna medida en el gimnasio? Acá en el centro de los cantos son muy fuertes. Igual que tú. Aquí está el Enola. Vamos a guardar. Vale. Vamos a poner la musiquita. Si se puede atrapa, se atrapa y si no, pues nada, ¿vale? ¡Ooooh! ¡Qué ve 50, eh! ¡Pokémon de ruta! No es Pokémon de ruta, ¿eh? Os lo habéis trago con patatas, ¿eh? Primero estamos en Cidad Carvin Eso va a empezar Mutatipo, a ver What the fuck ¡Lolato! ¿Estamos en ruta? Pues sí Pues yo pensaba que estaba en Cidad Carvin Así que hemos ido a la ruta y nos lo hemos cargado De puta madre Atrás por cuelo Escúchame Ya no podemos atrapar Pokémon de ruta El Pokémon de ruta sí o es Vamos a verlo en el trato de entrada, vale, va, que son todos los trato de aquí, venga ¡Churri! Venga lo que sea Que estamos a punto, lo dejamos en Cidad Plateada, ¿a qué os parece? Notate el mundo Pokémon buencillos, pero buencillos, yo lo veo, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo No creo ni que utilice el Snorla, vaya ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! No me lo imaginaba tu poder Yo tampoco Vamos a cambiar Cambiamos a Pincita Bueno, Pincita ya está en el número 54 Así que le vamos a quitar el repartir Experiencia Le vamos a poner las gafas de Sol Ahí está Luego le vamos a poner repartir Experiencia A Patada, por ejemplo O a Warrior, por ejemplo, no sé Vamos a quitar el pico afilado Vamos a ponerle aquí repartir Experiencia a este Y vamos a mover el caballito aquí arriba Y vamos a mover patada aquí arriba Ay Pincita, ¿cuánto le queda para subir de nivel? Ah, bueno, poquito 54 es el máximo Tenemos a 3 Pokémon al máximo del level cap del Brock Así que bueno No se puede hacer trampa con Pokémon Que quede bien claro Es que no hago trampa Es que me sale así ¿Yo qué le hago? Cricketú Vamos, se pulsa un brío Vamos, se pulsa un brío Ahí está ¿Qué? ¿Cómo ha podido ocurrir? He luchado con olor No me avergüenzo Yo tampoco Cuando llevo pantones cortos Por la guirba me pican las piernas Es que me deinen Algo Vale, ¿oja afilada? Nivel 52 Ay, me has ganado Venga, trama, Pokémon de hierba alta Un bongoolí Ay, me has ganado como caen, caen como palomitas a ver el caballito, madre mía con el caballito Likiriki este ya lo defiende mejor me confunde me confunde este no dice nada perdí cuando tenía los ojos cerrados y pa que he cerrado oh jilipollas vale aquí ya ha terminado así que bueno vámonos para arriba por aquí tenemos que ir ok así que voy a coger un pokémon con corte porque tenemos que usar corte después y lo dejamos aquí en el otro lado tenemos que ir subiendo poco a poco ¿vale? a los otros tres pokémon par 55, 57 y así en las diferentes rutas ¿ok? en los próximos vídeos esas rutas que yo me he pasado de largo haciendo sur para arriba sin más ¿os acordáis no? sin luchar apenas quizás tres, cuatro entrenadores ¿os acordáis? pues eso tengo que hacer ahora no no es verdad el tipo con cortes los próximos vídeos pero ahora mismo tengo que dejarlo contra Brock para el próximo vídeo es para luego para para el de Medellia Vulcán y eso y Sabrina a ver era Bulbasur ¿eh? vale vamos a quitar por ejemplo a este antes a Ir mixes los rayos ¡Masasasasasasasasasasasasasas olha ¡No en... yo a y te y Abuelo Que necesito Han salido en el suelo un montón de diggles Que susto Primer Pokémon derrota que es su Magnatriz Este Pokémon sí que es bueno Qué lástima, ¿no? No, el Bulbazur, pero a lo mejor les puedo atacar algo No, el Bulbazur... ¡Vamos! ¡Ese va que te tiene zapado! ¡Pokémon! Le voy a llamar normal eléctrico Fíjate, en vez de ser eléctrico es normal Él también le signo al tipo normal ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? No tengo otra parroquia No tengo otra parroquia Tampoco es que lo necesite Voy a sacar... Voy a sacar... ¡A saquito! Ahora mismo ¡Una miel! ¡Oh, qué sorpresa! Úsala sabiamente Que para eso te la doy, ¿eh? Pero vamos a ver si tengo... Si lo único que me dan son pepitas Te llevo primero dos Dos pepitas, creo, ¿eh? Tú eres Ichi, ¿no? Profesor Wu te está esperando En la verdad de polpaleta Ah, sí Me digo que te diera esto Cuando te encontrara ¡Otra peliza sagrada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siete más seis! ¡Seis seis dos de trece vidas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cago en todo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Trece vidas! ¡Que las voy a intercambiar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por revivir! ¡Que serían seis revivir! ¡No! 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 Ya, de repente, se despegue al esquema de arriba más alta y enala de hacia menos. Siempre ha muerto... ¡Seguro! ¡Seguro, los de laלícula! ¡Seguro, los de la computadora! ¡Seguro, los de la nuestra! ¡Gracias! ¡Gracias por el video! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Au, guau, guau! Seguro que te pican los areñazos si te bañas. Pues yo pensaba que no. Pero, escúchame. Vamos a ir del tirón contra... Contra... Rojo. Vale. Contra Rojo. Quizás se venga hasta la revancha de la Liga Pokémon. O sea... Yo pensaba que no, ¿eh? Pero con las vidas que tengo... Seguro. Yo pensaba que digo, a lo mejor 7, 8... Ahora 13, 14. O sea, ahora 13, 14. Pero antes era 7, 8... A lo mejor pierdo una en el otro gimnasio. A lo mejor pierdo otra en otro. ¿Quién sabe si a lo mejor... Me hacen alguna guarda de algún entrenador? O sea, yo... Barajando, desvariando... Digo, a lo mejor me quedo con un par de vidas o tres. A lo mejor ni doy la revancha. Ni me metan ahí... A lo mejor me matan en Contra Rojo. ¿Me entendéis? Pero ahora con 14... Yo creo que sí. Vamos de sobrados, ¿no? Mover Pokémon. Quitamos este y ponemos este. Vale. Casi todos los Pokémon se duermen al oír cantar a Ligilipú. Cuando un Pokémon está dormido se puede usar ciertos movimientos. Ah, me gustaría tener un Dooku. Si tuviera un Dooku me lo cambiaría por un Teilu. No. Claro. Sí, como te lo cuento. Ya no hay gimnasio en Isla Canela. Me quedé de piedra. ¿Qué quiere? Tiene el teléfono afuera. Parece que el gimnasio en Isla Canela ya no está. En fin. Volvamos a tener esos Pokés. Guardamos la partida. Y nada. No dicho. Ganamos 6 vidas más por la ceniza sagrada. Que por cierto. Tengo que ir a venderla. Es verdad. Podré revivir más que nada. Por si acaso tendréis que utilizar alguno. Y tal y que que vale. Pero que no es. ¿Me entendéis? Que es simplemente para perder vidas. ¿Qué puedo vender? Tío. Bueno. Primero comprar. Lo sé revivir. ¿Vale? 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 Y vendemos la ceniza sagrada. Aquí está. ¿Ves? Restaurar todos los PS. Reanima. Cuando vienen los Pokémon debilitados. Es decir. A todos los Pokémon que yo tengo debilitados. Imaginaos que me queda todo el equipo. Entonces son otras 6 vidas. Porque me han debilitado todos los Pokémon. Y todos los Pokémon se recuperan. Entonces es un equipo de 6 entero. Por eso es. Pero de fuera. Pues ya tengo 2 Reivir. Que son las 6 vidas. ¿Vale? Y bueno. Y la ceniza sagrada. Que la he vendido. Y punto. Yo creo que hasta aquí. MacLean. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos derrotado a Visti. Hemos llegado a la ciudad plateada. Próximo episodio. Semana que viene. Lucha contra Brock. A ver que juegue. Y a lo mejor. No lo sé. Nos haremos algunas rutas. Para. Compensar un poco. Para ir al gimnasio de Afigona. O de Sabrina. Ya veremos. En fin. Nos vemos en el próximo episodio. Con más. Si te ha gustado. Dale like. Suscríbete. Compártelo con tus amigos. Que es gratis. Y nos vemos el próximo día con más. No te duermas en los labureles. Como haces Snorlax. Así que nada. Hasta luego. Y buen fin de semana. Chao. 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 ¡Gracias!